El smartphone gama media ideal para el consumo multimedia está aquí Sí señores, hablamos del nuevo lanzamiento de Huawei, el Nova 11i un dispositivo que destaca por ese frontal con gran relación pantalla-cuerpo y que bueno, en este video lo analizaremos a fondo con el fin de que saques tus conclusiones, mires pros y contras y demás Así que si quieres conocer todos los detalles sobre este nuevo gama media no dudes en quedarte hasta el final de este video Y bueno amigos, comenzamos repasando el aspecto físico de este dispositivo ya que hay muchas cosas positivas por decir ya que estamos ante un equipo que si bien es grande de 6,8 pulgadas para nada se siente imposible de sujetar con una sola mano ya que tenemos un formato alargado 20,9 además de eso de que su peso es de 193 gramos y tenemos 8,55 milímetros de grosor en un celular que como se digo tiene buen agarre y gran parte de eso se debe precisamente a esa trasera que brinda esa buena sensación en la mano y aquí podemos elegir en color negro-verde en este caso me tocó el primero y la verdad es que es muy elegante pese a que el material principal es de plástico es de muy buena calidad con acabado mate que para nada recoge las huellas brinda como una superficie escarchada que se siente fenomenal frente a la luz y demás y pues tenemos obviamente destacando demasiado esos dos anillos de órbita estelar como Huawei los llama con alrededor dorado para los dos lentes de la parte trasera que sobresalen algo respecto al resto del cuerpo y le otorga ese toque premium y llamativo que todo el mundo lo mira y dice oye este dispositivo realmente es atractivo en cuanto a conectividad y seguridad también tenemos varias cositas por decir y es que destacar que contamos con lo principal hablamos de 4G, Wi-Fi 6 tenemos opción de una única SIM o de dual SIM Bluetooth 5.0, GPS, USB tipo C eso sí, muy importante aquí no tenemos NFC y tampoco tenemos JAT para auriculares en cuanto a la botonera decir que en la parte derecha contamos con los botones de encendido subir y bajar volumen en el superior el micrófono secundario con cancelación de ruido y la bandeja para la dual SIM o única SIM y en el inferior el micrófono principal y un altavoz junto al puerto USB tipo C en cuanto al tema de seguridad destacar que contamos con lector de huellas no en la pantalla sino en la parte lateral la verdad es que tras probarlo buen tiempo y demás funciona perfectamente siempre y cuando pongamos bien el dedo es muy ágil, rápido y seguro por lo que en este sentido poco por añadir y si la trasera me gustó lo que sí me encantó fue todo lo que tiene que ver con el consumo multimedia debido al gran aprovechamiento del frontal de este dispositivo y esto es algo a destacar que solamente lo vemos habitualmente en los topes de gama bueno aquí lo tenemos en la gama media sobre todo cuando últimamente tenemos muchos pero muchos dispositivos en este segmento que cuentan con una relación pantalla-cuerpo del 80-85% números para nada buenos en este caso contamos con una relación del 95% nada más y nada menos esto con un bisel delgado de tan solo un milímetro dando así esa sensación de inmersión y agradable al consumir contenido que al fin y al cabo es lo que más haremos interactuar, navegar, etc. pasamos horas y horas frente a la pantalla bueno en este caso será una gozada hacerlo ya que tendremos esa experiencia de manera más contundente más inmersiva y por ende mucho mejor para el usuario esto teniendo en cuenta desde luego que pudieron meterle mejor tecnología con un panel AMOLED con mejores negros, colores y demás pero pues es lo que hay e igual el panel LED IPS se comporta decentemente en cuanto al tema altavoz es decir que según la marca aquí también destaca en este apartado ya que contamos con un volumen de hasta 88 decibeles con tecnología HISTEN 8.1 para ofrecer un gran rendimiento con notas graves intensas medios nítidos y un resultado muy envolvente en general así que pasemos a probarlo a ver ustedes qué opinan we're not gonna be able to fix this no nobody dies you're strapped to your parachutes y bueno luego de hablar del apartado multimedia de este dispositivo ahora pasamos a su interior para analizar el hardware y todo lo que tiene que ver con el rendimiento en este caso contamos con un procesador ya conocido que es el Snapdragon 680 de 8 núcleos a 6 nanómetros y hasta 2,4 GHz de frecuencia de reloj con gráficos Adreno 610 todo con 8 GB de RAM que se pueden ampliar a 11 mediante 3 más con la RAM virtual y tenemos 128 GB de almacenamiento interno en este caso no ampliable en general estamos ante una configuración que en potencia será para uso mixto usuario promedio ya que tenemos una puntuación en Antutu de 255.000 y pues se trata de un chip de gama media asequible en este punto eso sí gracias a su buena RAM podemos mantener muchos procesos en segundo plano el celular se comporta bien en la multitarea abriendo varias aplicaciones habituales en el día a día redes sociales navegador etcétera pero ya cuando pasamos a jugar alguno de los juegos más exigentes sí que a veces se laguea un poco no es algo notorio y me sorprendió incluso de que pueda mover Genshin Impact así sean gráficos en bajo este celular lo puede mover otros celulares incluso les cuesta muchísimo más asimilar el precio así que eso es algo positivo también pude jugar AdFile 9 pude jugar Bud Mobile y son juegos que irán bien que se mostrarán de buena manera debido a la pantalla con su tasa de refresco de 90 Hz eso sí para los más competitivos que quieran los mejores FPS ahí toca tener mesura porque vuelvo y digo el procesador no es el más potente y es que precisamente de la mano de esto tenemos el software con EMUI 12 que bueno ya saben ustedes de antemano la situación de Huawei tiene su propia tienda de aplicaciones llamada App Gallery pero algo que no sabía y que me gustó es que contamos ya con una opción preinstalada una herramienta preinstalada llamada Gbots que sirve como emulador de los servicios de Google por lo que podremos tener Google Maps YouTube Drive y diversas aplicaciones directamente sin necesidad de poder ser un usuario experto y no sé descargar cosas extrañas y demás esto es algo positivo que le hace la vida más fácil al usuario que es fiel a esta marca y es que precisamente tenemos una capa plagada de opciones esto para algunos serán pros para otros serán contras ya que sugieren muchísimas aplicaciones lo cual para muchos seguramente será positivo para inmediatamente descargarla tenerlas a la mano al momento de apenas iniciar su celular por primera vez pero para otros será una contra seguramente al ser algo un poco invasivo al venir con muchas aplicaciones preinstaladas y pues al ser una experiencia poco limpia si lo podemos llamar incluso con algunos anuncios por ahí esto es un tema ya de gustos independientemente de esta subjetividad creo que es una capa muy completa muy fluida pese a todo eso que tenemos que pueda cargarla y hacerla un poquito lenta siento que se comporta muy bien y pues con el optimizador y otras cositas que tiene por ahí hace que la experiencia sea mucho mejor pero bueno ahora dejando de lado todo este tema de software y hardware entramos a lo que tiene que ver con la autonomía de este dispositivo y es que aquí tenemos números ya conocidos interesantes como lo son los 5000 mAh de capacidad para la batería y una carga rápida de 40W es así como la marca promete que el celular carga del 0 al 60% en tan solo media hora además en lo que lo probé puedo decir que en cuanto a autonomía podemos llegar al final del día sin ningún problema incluso podemos tener día y medio si el uso es muy ligero hasta los dos días por lo que la media puede ser de unas 7 a 8 horas de pantalla pasándonos las cámaras aquí tenemos veras cositas por decir y es que tenemos dos sensores principales en la trasera por lo que no tenemos gran versatilidad ya que no poseemos gran angular por ejemplo y nos toca conformarnos con el principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y el secundario que es un retrato de 2 megapíxeles con focal 2.4 esto con una selfie de 16 megapíxeles con focal 2.2 para completar el apartado de cámaras ya en cuanto a los resultados como tal decir que de día se comporta de manera muy decente eso sí cuando activamos la inteligencia artificial toca tener cuidado ya que a veces sobrepone mucho la imagen queda muy artificial valga la redundancia pero pues ya es cosa de cada 100 gustos y demás si quieren esa imagen muy impactante que llame la atención creo que esa inteligencia artificial servirá mucho para postear en redes sociales esas fotos e incluso se pueden tomar tomas interesantes como el zoom por 2 siempre y cuando tengamos buena estabilización ya que pueda que la toma quede algo borrosa entrando ahora a la noche aquí sí entran las falencias utilice el modo noche toca esperar unos 3 segundos al disparar para capturar la mayor luz posible no obstante los resultados no son muy positivos ahí ustedes pueden observar se nota mucho el ruido el grano la falta de detalle sobre todo lo que menos me gustó fue el tema de las luces como toma las luces que se nota como muy nublado no sé esos destellos en cuanto a las lámparas las luces de los carros y demás no le da un buen look a las fotos y pues ojalá Huawei mejore esto mediante software si es posible porque sí tiene un mal tratamiento en este sentido en cuanto al retrato decir que aquí tenemos un comportamiento muy similar tanto en la trasera como en el frontal ya que es muy agresivo a veces no diferencia bien el objeto o persona principal del fondo y pues por eso toca tener cuidado la mayoría de las veces nos mocha el pelo las orejas en fin toca ahí mirar bien cómo la hacemos porque sí me surgió eso y pues realmente no me gustó mucho la verdad en cuanto a las selfies de día es muy buena sobre todo si no aplicamos este modo de retrato ya que como les digo tenemos el mismo problema que con la trasera de noche ya flaqueó un poco toca captar un poco del uso conseguir un entorno adecuado para que la foto salga de buena manera ahí ustedes irán viendo y se darán cuenta de lo que les hablo entrando ahora el vídeo algo que me gustó es que es un celular que tiene una característica muy interesante para crear contenido y es que podemos grabarnos nosotros con la selfie a la vez que grabamos la parte posterior con la cámara trasera por lo que podremos ir hablando que nos vean la cara y demás es algo interesante que lo otorga versatilidad eso sí ya entrando en la calidad de grabación y demás decir que aquí tenemos un gran pero y es que no contamos con 60 fps para mayor fluidez solo tenemos 1080p a 30 fps algo que nos recorta mucho la experiencia al momento de movernos muy rápido y demás ya que sí se nota que esa fluidez pudo ser mucho mejor y bueno pues de resto de día tenemos un comportamiento aceptable de noche sencillamente es insuficiente y los resultados no son para nada buenos si en las fotos fallas en vídeo es aún más notorio y pues es el gran lunar de este celular en el tema de cámaras y bueno amigos así como llegamos a las conclusiones sobre este Huawei Nova 11i un nuevo dispositivo de la marca china interesante en su mayor valor su mayor promesa que es el tema del frontal del aprovechamiento del mismo de la apariencia que en conjunto brinda con la trasera de este dispositivo lo hacen un celular muy atractivo para vender ya que esa experiencia todo pantalla esa trasera con buen acabado con esos dos anillos y demás es muy impactante muy llamativo y creo que esos son sus mayores virtudes junto al tema de la autonomía y pues que el rendimiento en general es muy sobresaliente para un usuario promedio de resto ya saben ahí les dejaré los pros y contras para que ustedes analicen y pues ustedes sacarán sus conclusiones con base en el precio que oscila por ahí los 300 dólares así que bueno sin más espero les haya gustado el contenido si fue así no deben darle manita arriba para apoyar suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.reotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología un saludo que nos ha leaked nos ha faremos por highly o cestos que nos ha en Montana i y por y y y y y y y y y ¡Gracias!